Escucha con atención, todo el que se burle de la lengua espiritual, los misterios que Dios me dio, tiene juicio para su casa. Tú el que se está burlando de los misterios revelados que el Padre me reveló, tiene persecución para su casa. Dice la Biblia en Proverbios 10.19 que la mucha palabra no falta el pecado, mal que el sabio refrena su lengua. Mejor que tú refrenes tu lengua contra un profeta de Dios. Es mejor que tú te calles la boca y tú no conoces los misterios que Dios me entregó. Mejor cállate para que no te caiga el juicio. Mi primera experiencia fue llorando en mi casa. Yo estaba frente a la cama de mi hermano. Cuando estoy llorando, profeta, Dios me saca del cuerpo. Y cuando Dios me saca del cuerpo, me lleva al mundo espiritual. Yo busqué pasa un cielo, pasa otro cielo. Y me lleva al mundo espiritual, yo busqué las tierras. Las tierras como que estaban desbaratadas, había mucha guerra, había mucha turbulencia, había fuego en las calles, la gente muerta. Y cuando Dios me lleva al mundo espiritual, yo siento una mano blanca que me agarra, me lucha y me saca del cuerpo. Profeta, yo siento que mi espíritu sale de mi cuerpo. Y Dios me elevó al mundo espiritual. Y cuando yo estaba en el mundo espiritual, yo veía muchas cabinas, veía las cabinas de alofoque, muchas cabinas destruidas. Yo veía ángeles que bajaban y ángeles que descendían. Y a mí un ángel me pasó por el medio, muy joven para morir. Te usaré en grande en el 2023. Dios mío. Pasaste tu momento difícil, lloraste al llegar a tu destino, profeta, que Dios te iba a llevar. Todo el mundo, todo el mundo criticándome, todo el mundo hablando mal de mí. Mira, yo hice una locura en una ocasión, en una vigilia. Y fue que Dios me dijo, agarra agua y tírasela a la gente. Y yo dije, por ahí viene un lenguaje que hablo. Y el lenguaje comenzó a hablar ñato. Escucha con atención. Se activó. Se activó el lenguaje ñato. Una lengua como que ligada con China. Eso fue cuando te entregaron ese lenguaje. Ese lenguaje, un misterio profundo. Yo creo que estoy hablando, no entiendo. La primera vez que lo hablamos. La primera vez que lo hablé. La gente comenzaba a caer por el piso. Los demonios flotando. La gente vomitando reguardo. La gente enderezándose de columna. En Nígua, una pata la pasó. Y que el ángel que anda conmigo en los idiomas. El ángel que tiene el biturí. Opele la hora. La pata la se enderezó. Bajo el poder de Dios. En Nígua había un espíritu, un satanita. Que entró con su mujer. Y la mujer comenzó a flotar en los aires. El espíritu del diablo te tiene que ir. Y el espíritu dijo, no me voy a ir. Digo, si no te vas suelto esto. Y suelto el ángelio. Y suelto la Biblia. Porque yo sé quién fue el que me llamó. Cuando comencé a hablar el lenguaje espiritual. Que mucha gente está desconociendo en las redes. El demonio cayó en el piso. Profeta, cuando yo estoy a las actividades. Hay una señal que me persigue. Y es que la mata a ese igual. ¿Entiendes? Y Dios me ha revelado a un satanita. En contra del cumpleaños. Que hay gente que está atacando eso. Si usted no sabe los misterios bíblicos. Si usted lo que para comiendo pizza. Y pica pollo. Yendo para la sirena todos los días. Yendo para el... Usted no hable de los misterios. Para que no se pierda. Para que no hablas frente contra el espíritu de Dios. Y que hay acciones que pueden herir a una persona. Por ejemplo, él dijo que él se tumbó. En el momento que el video se hizo viral. Y que la gente no empezó a comentar. Lo que Dios ministró. Lo que dio. El trabajo que Dios hizo en ese lugar. Porque hay muchas personas que fueron restauradas. Sí. ¿Se entiende? Hay una parte que la gente... Porque hay algo que se destraba el telón. Hay cosas que la gente no está... La gente no me va a ver. La partecita. Donde él cometió el error. Pero entonces no están viendo. Donde personas ahí están siendo restauradas. Cualquier... Yo mismo predicando dicho palabra malpuesta. Hay personas que predicando han dicho palabra malpuesta también. O sea... Y es tan tal que la gente hace viral eso. Pero no hace viral. Que hay muchos youtubers. Muchos influencers. Que tienen al diablo en su canal y en su página. Que enseñan a los... Fakmulia como Xenon. Wow. Enseñan a la gente a practicar y a verga con brujería. Yo siento... Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Claro, tú estás escuchando. Y la gente no. Oye, la gente no lo critica. La gente que paran enseñando que con... Cómo yo era... Cómo yo hacía el vudú. Cómo yo iba a ir y si hacía esto. Cómo yo... A la gente no le importa eso. A la gente lo que le importa es que Dios entró a tu vida. Es que Dios te canta. Porque yo no entiendo. Darle una palabra de vida. Darle una palabra. Ahora sí. Que yo comía gilet. Que yo comía candela. Y al final no se comía ni una litra de arroz en su casa. No hacía nada. Y tú lo ves que están buscando la falla del otro. Está la gente está cansado de eso. Señores, bienvenido, bienvenido a nuestro canal Montaño TV. Señores, preste atención porque hay un bombazo. Dios nos dio la oportunidad. Dios nos dio la oportunidad de tener un gran hombre de Dios. Dos hombres de Dios, señores. Nuestro hermano Emanuel Miranda. Hay algo que le está dando la vuelta al mundo. Y el mundo entero tiene que saber y darse cuenta, señores. Óigame, más de medio mundo ha comentado algo que está siendo un bombazo en las redes sociales. Y es el caso del ángel ñato, señores. Algo que la gente ha malinterpretado. Y hoy tenemos un hombre de Dios. Lo cual yo lo conozco y lo considero como un hombre de Dios. Señores, nuestro hermano Emanuel Miranda y Fraymel David Soto. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, profeta. Fraymel. Dios te bendiga. De verdad que para mí es más que un privilegio que ustedes están aquí en mi plataforma Montaño TV. Amén. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, Manuel? Estamos en victoria, ministro. Importando la guerra, los vientos, un bombardeando. Estamos en victoria. Arriba que vamos. Wow, Fraymel, cuéntame. Mirando la situación, mirando la situación que verdaderamente estamos aquí con un gran hombre de Dios. Y para mí también es un privilegio, manito, estar aquí en tu plataforma. Y estaremos transmitiendo una palabra de vida y eficaz que va a penetrar cada uno de los corazones de las personas que vean esta entrevista. Señor, yo sé que la gente, la gente ha escuchado la parte ministerial, algunas cosas de la parte ministerial de nuestro hermano Emanuel Miranda, lo cual se ha hecho muy viral en las redes sociales acerca del ángel ñato, señores, de las lenguas que se han hablado. Hay unos misterios que vamos a desatar más adelante y yo quiero que usted preste atención, señores. Tome un poquito de palomita, comparte este video, Dios, dele me gusta. Dios bendiga a todas esas personas de Ecuador, Perú, Panamá, Estados Unidos que nos siguen, que están en sintonía con nosotros, señores, que apoyan este canal. De verdad, comparta este contenido porque será de gran bendición para su vida. Ministro, entonces, cuéntame, ¿quién es? ¿Quién es Emanuel Miranda? Hoy yo fui un muchacho que lo instruyeron en el camino del Señor desde pequeño. Mi papá me enseñó lo que es buscar a Dios. Por encima de todo, la oración, me enseñaron mucho a orar, misterio bíblico, oraciones de rodillas siete horas. Alluya en el monte buscando a Dios, anhelando esa unción fresca que ahora mismo la estoy viendo efectuada en muchas actividades y en muchos congresos, en muchas campañas. He visto la mano de Dios moviéndose de una manera muy sobrenatural. ¿Tú recuerdas en el momento que tú tuviste la primera experiencia con Dios que te marcó terrible, que tú dijiste, no, de aquí en adelante mi vida tiene que ser otra? O sea, yo tengo que fluir bajo la dimensión que Dios me ha revelado, se me ha mostrado. Mi primera experiencia fue llorando en mi casa. Yo estaba frente a la cama de mi hermano. Estaba orando. Y cuando estoy llorando, profeta, Dios me saca del cuerpo. Y cuando Dios me saca del cuerpo, me lleva al mundo espiritual. Yo veo que pasa un cielo, pasa otro cielo. Y me lleva al mundo espiritual. Yo veo a la tierra, la tierra como que estaba desbaratada, había mucha guerra, había mucha turbulencia, había fuego en las calles, la gente muerta. Y cuando Dios me lleva al mundo espiritual, yo siento una mano blanca que me agarra, escucha y me saca del cuerpo. Profeta, yo siento que mi espíritu salió de mi cuerpo. Y Dios me elevó al mundo espiritual. Y cuando yo estaba en el mundo espiritual, yo veía muchas cabinas. Veía las cabinas de Alofoque. Veía muchas cabinas destruidas. Y Dios me decía en el sueño. Lo que pasa es que yo vine pronto. Y le pregunté a Dios, me quedé, Señor. Que hay algo en mí que no está bien. ¿Qué estoy haciendo? Y Dios me dijo, no te quedaste. Te estoy mostrando esto para que hayan muchos pastores, muchos evangelistas, muchas personas que se han quedado. Esa fue la primera experiencia que tuve con Dios profunda. Y falta más experiencias sobrenaturales que vamos a ver en esta hora. Pero tú viste, en esa revelación, tú viste la cabina de Alofoque. Exactamente. Vi el supermercado, la sirena. Vi muchos supermercados desbaratados. El edificio lo vi desbaratado. Algo terrible que yo le pregunté a Dios. Cuando yo bajé del mundo espiritual, del éxtasis que tenía, yo no fui el mismo. Yo comencé ahora siete horas, seis horas. Comencé a buscar dimensión en el monte. Cogí unas piedras. Comencé a borrar unas piedras. Me ponía mi cabeza sobre tierra. Me echaba tierra en la cabeza. Me subí en una mata. Hablar misterio. Hablar lenguajes. Porque hay un ángel que anda conmigo que tiene cinco idiomas. La gente está turbado. ¿Cómo así, profeta? El ángel tramite cinco idiomas. Cuando ese ángel baja, yo hablo inglés, hablo francés, italiano, haitiano, haitiano. Pues, creor, creor. Fuerte, fuerte. Lo que pasa es que la gente desconoce los misterios bíblicos porque ellos no buscan. Dios le dijo a la iglesia mía, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cuáles son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Cristo dijo que él escondió esto de los sabios y se lo reveló lo humilde. Por eso que hay gente que no han tenido misterios profundos y proféticos sobre la Biblia porque ellos son altivos. Ellos nunca van a lograr el nivel que tú tienes porque ellos nunca están al agrado de Dios. Padre, la misma Biblia dice que dio al altivo. ¿Cómo lo mira? Lo mira de lejos. El aporte del Pablo hablando en el libro de Corintios, capítulo 14, él habló sobre el hablar de lengua y dice que el que habla lengua no habla hombre, sino habla directamente con Dios, habla misterio con Dios. O sea, ¿por qué a veces cuando hablamos género de lenguas muchos no nos interpretan? Tú no te has preguntado eso, Montaño, ¿por qué? Son muy pocos. Y por qué muchos no nos interpretan? Lo que pasa es que hay muchas personas que están fuera de la dirección de Dios, muchas personas que hace rato que salieron adentro del corazón de Dios. Ya, ya ellos no existen allí. Para tú poder habitar en el Espíritu de Dios, tú tienes que ser un espíritu juntamente con Dios porque Dios es espíritu. Dios me carne. ¿Por qué mucha gente han salido del Espíritu de Dios? Porque ellos le han dado cabida a la carne. Y tú sabes lo que Cristo dijo, Fraymer. Cristo dijo que esto es locura para los que se pierden, en el apóstol Pablo. Sí. Ahora bien, yo en el monte montaño, me recuerdo que fue como en el 2015, si no mal recuerdo. Estaba en el monte marino, ya murió él, en el par, el Señor. Y estaba en el monte y comenzó a caer un agua fuerte. Y yo andaba con un evangelista, estaba conversando en el ministerio. Y andaba con un evangelista, él me dijo, no te moje, varón, tú te vuelves loco. Cuando yo me mojé, en la lluvia cayéndome, yo estaba, tenía como cinco horas de oración en el altar. Y yo veía ángeles que bajaban y ángeles que descendían. Y a mí un ángel me pasó por el medio, muy joven para morir, te usaré en grande, en el 2023. Dios mío, la evidencia están viendo. La evidencia se están viendo. O sea que lo que Dios te promete, no importa el tiempo que pase, se va a cumplir. A veces Dios permite, la locura de Dios yo no lo entiendo. Porque mira como Dios ahora está moviendo con una mala información que la gente está dando. Pero aparte de eso, antes de entrar en un tema muy importante que yo sé que vamos a caer ahí. Tú, luego que Dios te dio esa palabra y que te dio esa profecía a través de ese evangelista, pasaste tu momento difícil, lloraste al llegar a tu destino profético que Dios te iba a llevar. Todo el mundo, todo el mundo criticándome, todo el mundo hablando mal de mí. Mira, yo hice una locura en una ocasión, en una vigilia. Y fue que Dios me dijo, agarra agua y tígasela a la gente. Había gente bien vestida, que no quería ni danzar ni moverse. Marón, te escucha con atención. Y yo dije, por ahí viene un lenguaje que hablo. Y comenzó el lenguaje, comencé a hablar ñato. Escucha con atención. Se activó. Se activó el lenguaje ñato. Una lengua como que ligada con China. Eso fue cuando te entregaron ese lenguaje. Ese lenguaje, un misterio profundo. Yo qué es lo que estoy hablando, no entiendo. La primera vez que lo hablaste. La primera vez que lo hablé. La gente comenzó a caer por el piso. Los demonios flotando. La gente vomitando reguardo. La gente enderezándose de columna. En Nígua, una patada pasó. Dije, el ángel que anda conmigo de idioma. El ángel que tiene el biturí. Opele la hora. La patada se enderezó. Bajo el poder de Dios. En Nígua había un espíritu, un satanita, que entró con su mujer. Y la mujer comenzó a flotar en los aires. El espíritu del diablo te tiene que ir. El espíritu dijo, no me voy a ir. Digo, si no te vas, suelto esto. Y suelto el evangelio. Y suelto la Biblia. Porque yo sé quién fue el que me llamó. Cuando comencé a hablar el lenguaje espiritual. Que mucha gente está desconociendo las redes. El demonio cayó en el piso. O sea, cuando tú hablas esa lengua. Cuando tú hablas esa lengua. Que tú sí, tú hablas así como ñato. Es una lengua en chino. Pero que cualquiera la puede. Nosotros como buen dominicano. Podemos pensar que es una lengua ñata. Entonces, cuando tú hablas ese lenguaje. ¿Qué acontece o qué va a suceder? ¿O qué sucede cuando tú la hablas? ¿Para qué es que Dios te permite hablar esa lengua? Profeta, cuando yo estoy a la actividad. Hay una señal que me persigue. Y es que la mata se mueve. Una locura. Yo le digo al ángel, mueve y te mata. La mata se mueve. Dios. La gente puede estar como sea, muerta. Y el ángel la mueve. Le topa así. Comienza a topar en un segundo. Cuando el ángel comienza a moverse con su ala. Pero bueno, sentó el ángel. Canda conmigo. Cuidado. La gente vomitando el rebaldo. La gente del demonio. Manifestándose por el piso. Ahí viene el ángel con la carta. También con la revelación. Con el Dios. Sí, porque he visto. Fuerte, con fecha y de todo. He visto. He visto. Profeta, te estoy diciendo. Que he visto que Dios te está moviendo. En un nivel tremendo. O sea, un don de administración bajo una locura. O sea, ¿cómo es esa administración? Cuando tú estás bajo esa dimensión. ¿Qué tú sientes? Una voz que te habla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te mueve a tú soltar esas palabras tan evidentes así? Mira, yo me siento que me contento con Dios. Pablo dice que el que se une al Señor. Un espíritu con Dios. O sea, que hay gente que nunca han podido escuchar a Dios porque todavía están en la carne. Hay gente que están reconociendo la Biblia. Hay gente que no entiende lo que están leyendo. Por eso es que yo nunca escucho la boda del Espíritu de Dios. Ahora, cuando yo me conecto con Dios, con el Espíritu de Dios, soy uno con Dios. Y vas a los ángeles que andan conmigo. Ellos nunca se han ido. Ellos están ahí presentes. Lo que pasa es que cuando yo activo en el mundo espiritual, ese don se hace invisible. Y lo veo en un segundo y se desaparecen. Y hay en el que me hablan idioma. Hay en el que me han hablado lengua rápida. Yo digo, ¿qué es lo que tú estás hablando? Él me dice, yo estoy hablando de esto y de esto. Yo entiendo. Bajo el don de interpretación. Lo que el ángel me está hablando. Pero es que hay mucha gente. Te digo, escuche, presta atención. Hay mucha gente que han criticado. Subió un video. Nuestro hermano Josías Rivera, del canal Guiados por Dios, subió el video. Y el video se hizo viral. Atención. El video se hizo viral cuando Josías lo subió. Y cuando este servidor lo subió a su plataforma. Ahora bien, hay personas que están criticando y están cuestionando. Hay una aclaración sobre eso. Porque en el momento, ¿qué fue lo que aconteció? Tú dijiste, ahí está entrando el ángel ñato. Entonces la gente malinterpretaron. Porque hay un sistema que la gente no puede ver que tú te equivoques en una administración. La gente no puede ver que tú cometes un error que de una vez empiece a acabar contigo. Háblame sobre eso. Exactamente. Mira lo que pasó ahí. Cuando estábamos en el parque. Fraymel estaba ahí. En el parque. ¿Te recuerdas? Que yo te dije, hay un globo que dice te amo. Oye, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Y Dios me lo reveló. Todo eso. El ángel comenzó a hablar. Me hizo el lenguaje. Es que nadie va a sacar lo que Dios hizo en mí. Nadie va a poder sacar el misterio que yo conozco. Y si Dios me está revelando la lámpara verde. Y yo voy a la lámpara verde. Bajo ese lenguaje. ¿Quién es que está hablando entonces? Es Dios. Algo festivo. Dije a Fraymel. En el cumpleaños va a pasar esto y esto y esto y esto. Y Dios me ha revelado satanitas en contra del cumpleaños. Hay gente que está atacando eso. Si usted no sabe lo misterio bíblico. Si usted lo que es para comiendo pizza y pica pollo y yendo para la sirena todos los días. Usted no hable de lo misterio para que no se pierda, para que no blasfeme contra el Espíritu de Dios. Y que hay gente que está como muy normal. Es que hay gente. La gente, la gente, la gente está como con todo. Yo te hablo de misterio. Una de la gente, una de los locos, locos fue Jesús. Exacto. Eso tú lo ves normal. Agarra una tierra, un tal de saliva y pónselo en un lado una gente para que reciba un milagro a ver qué te van a decir. Exactamente, mira, mira, hay algo y es que la persona, Cristo dijo una palabra y Cristo dijo, hace con el hombre lo que tú quieras que el hombre haga contigo. Hay gente que nunca van a lograr lo que tú has hecho y cuando ves la falta, una pequeña falta que tú cometas te van a matar porque ellos ya reconocen que ellos no están en el momento. Y como ya tú vas a tener el momento, van a tratar de entancarte y de atacarte, pero con una falta, pero que esa falta se arregla. Cuando en el cumpleaños entro, que me hace la sorpresa, yo comencé a ministrar. Escuche cómo fue, porque la gente no sabe. Yo estaba ahí, nosotros le preparamos una sorpresa, ¿verdad? Él no, él, para nosotros él no sabía, pero ya Dios se lo había revelado. Le digo porque, no porque él lo sabía, sino porque Dios se lo había revelado y ya él se lo hubiera confirmado a nuestro hermano Fraymel. ¿Verdad, sí? Él se lo dijo a Fraymel, Fraymel, ya yo vi lo que, ya Dios me mostró, pero nosotros seguimos en silencio. ¿Me entienden? Entonces sí, 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 me explicando. Y cuando estoy en el cumpleaños, ministro, que entro, yo veo los satanistas en el mundo espiritual. Uno se paró detrás de la puerta, de atrás, y otro se puso adelante. Y cuando entramos, no sé si estuviste, había una pequeña guerra, se sentía como una pesadez. Sí. Y la gente no quería cómo hablar, estaban titubeando. Y cuando yo comienzo a ministrar en el mundo espiritual, yo vi espíritus que me mandaban dardos de fuego a la mente. Me mandaban flechas para que me confunda. Y era una batalla tan profunda que Dios me reveló fecha. Recuerda que cuando Dios te habló de parte de mí, a través del ángel, y Dios te reveló fecha específica, y te reveló el carro que quería comprar, un CV negro. Exacto, voy a aclarar eso. Y otra cosa, también recuérdate que Dios te reveló, que después tú no lo testificaste a nosotros, a José, y él no estaba ahí, que tú dijiste, sí, es verdad, yo me vi en tal ocasión que yo iba como flotando, y recuérdate que Dios te lo reveló a través de Manuel, y tú no se lo contaste eso a Manuel. No, mire, primera vez que yo compartí, yo sí había visto afiches de Manuel Miranda, se lo voy a aclarar porque hay mucha duda, la gente no sabe, señores, hay gente que son como, como, le gusta absorber lo malo, ¿me está entendiendo? Cualquiera puede cometer un error en una administración, o sea, somos humanos, ¿verdad? Quiero aclarar esto porque yo como evangelista, como predicador, el varón me dio una palabra de parte de Dios, sí me dio una palabra de parte de Dios, y al igual a nuestro hermano Josías, que él testificó, escuche bien, porque hubo personas que me tiraron y me jalaron, profeta, y me dijeron, profeta, y eso ha sido Dios, y eso ha sido, o algo que yo tuve una experiencia con Dios, donde el Señor me permitió entrar en el barrio donde yo vivo, yo andaba volando, el Señor me estaba mostrando cosas terribles, en el espíritu, me llevó, me llevaba todo en el aire, entonces, luego de eso, hacían varios días que yo hubiera hablado, mi hermano Miguel, Miguel Valdés, con el cual hago video, él sabe que va a haber esta entrevista, que yo hablé con él, y le dije, Miguel, quiero comprar un carro, y él me dijo, bueno, cómprate un LF, cómprate un blanco, porque tiene un carro blanco, él va a ver esta entrevista, y luego cuando yo le dije sobre eso, él me dijo, cómprate un carro blanco, y yo le dije, no, es que no sé, como que no me llaman la atención, y él me dijo, yo le dije, yo voy a comprar, yo quiero un Honda Civic que sea negro, usted me dice, entiende el misterio, yo quiero un Honda Civic que sea negro, él me dijo, mi hermano, Miguel me dice, mi hermano, los carros negros se ensucian demasiado, tú vas para la vándola cada rato, le digo, no, yo necesito un carro que sea negro, no sé por qué, pero lo quiero negro, o sea, dentro de todo eso, está la voluntad de Dios, de que ese vehículo, ¿me entienden bien?, sea negro, ahora, cuando el varón, de parte de Dios, me confirma y me habla sobre eso, es un sentir que yo tengo de acervación, sí, pero que Dios me da la confirmación, entonces, gente que me preguntaron, me dijeron, Montaño, eso es así, claro, mi hermano, Dios lo utilizó, al igual que el hermano Josía, él le habló que él quería dar una actividad con Juan Carlos Harrigan, y hacían como cuatro días, Josía había hablado con un jovencito, que quiere dar una vigilia con Harrigan, verdaderamente, que Dios lo usó, estoy confirmando, señores, porque hay gente que están especulando, diciendo, no, no, señores, Dios lo usa, ¿me entienden?, terrible, lo que pasa es que la gente obsuelve, profeta, todo lo malo, todo lo malo, yo te voy a decir algo, recuérdate que, porque yo estaba ahí también en la sorpresa, y yo sé decirle a ustedes, Dios te habló acerca de la dueña de la casa, esa mujer terrible confirmó ahí mismo, ella dijo, sí, es así, Dios reveló también un pleito que se viera armado, al día antes de que se haga la sorpresa, también ellos se miraron, pero yo vio, tú dijiste que hubo uno que tenía una pitola, y ellos le dijeron así, y otro un machete, y fue así mismo, ¿entiendes?, pero la gente ahora se ha dado la tarea de buscar la falla del otro para atacarlo, ¿entiendes?, porque la gente piensa como que un día ellos no van a fallar, y yo te voy a decir algo a ti, los mismos que quieren hacer contigo, que se preparen, que esos mismos otros lo van a hacer con ellos, porque estamos caminando un camino, y tú debes de saber cómo pisa, y cómo camina en este camino, porque tú puedes pisa el parque. No es que hay gente fráil en el que ellos piensan que te van a hacer un daño, y ellos lo que te están empujando al propósito divino de Dios, al cairo de Dios. Ahora, te voy a hacer una pregunta, te turbaste tú, porque ese video se disparó, gente cayéndote encima por la administración, ¿te turbaste en algún momento? Claro, yo me tomé un poco, me tomé un poquito en mi casa, cuando yo abro el teléfono, que entro a Facebook, yo entro a ti y todo, yo veo acá, pero este video está por todos lados, este video está mundial, gente de Perú, gente de Chile, de Colombia, de Ecuador, tirando, y este muchacho, ¿quién es el papá de este muchacho? Todo el mundo comentando, pero que la gente nada más sabe subir el plasito malo, y hay gente ahí que ellos son youtubers. Y la manifestación en Uruguay, nadie la vio, a mí me escribió un amigo mío, él le dio una provincia, un poco lejana, de que él me dice, marito, yo no me fijé en el lenguaje ñato, ni en el ñato, porque hubo una manifestación de Dios tan terrible, que yo no me fijé en eso. Claro, profeta. Pero te digo por qué hizo eso, Montaño. Porque él no estaba pendiente de la falla del otro, él estaba pendiente de lo que sucedió en el lugar. Exacto, porque hay gente que va a los lugares, no es para gozarse en Dios, es para buscar la mínima falla, y eso es un error que tenemos nosotros hoy en día. Yo escuché bien, que lo voy a decir aquí, míreme, lo que está mal hecho yo no lo apoyo, y yo hablo la cosa clara como son. En una ocasión, Aries de los Santos estaba testificando acerca de que en su iglesia hubo una persona que dirigió el culto y cantó con el vestido al revés, y ahí se metió una gloria tan fuerte, que usted no se imagina, escúcheme, con el vestido al revés, en la iglesia del pastor Eri de los Santos, tan terrible la gloria que se metió, y nadie se fijó que esa mujer tenía el vestido al revés, nadie. Ahora, si alguien se hubiera dado cuenta de que ella tenía el vestido al revés, y se hubieran fijado, ¿tú crees que la gloria hubiera descendido? No. Todo el mundo iba a estar pendiente, pero mira, tenía el vestido al revés, y ella no lo sabe, todo el mundo iba a estar con una culpa dentro de la iglesia, porque la gente ha perdido la visión. Ay, la gente ha perdido últimamente el enfoque, y se critica más, critica más, lo que es, lo que se manifiesta de parte de Dios, y búscala cualquier falla que se mueva para criticar a un hombre con una señal en la tierra. ¿Tú crees que si, tú sabes qué iba a pasar? Si todo el mundo se fijaba en el vestido de la mujer, ahí nadie se hubiera gozado en el mundo. Todo el mundo iba a estar con una risa, vuelto loco. Y no iban a estar pendiente de la gloria, iban a estar pendiente del vestido. Claro, claro. Entonces, si tú vas a la iglesia, pendiente de tu hermano, tú no vas a recibir nada de parte de Dios, porque tú lo que vas a recibir es lo que tú fuiste a ver, no lo que tú fuiste a buscar. Pues, por ejemplo, hubo muchísimas personas que le tiraron al profeta, que empezaron a hablar y a reaccionar el video, y a hablar en contra, y a machacar al profeta. Y a última hora, tú bien que pedí esta perdón. ¿Por qué? Porque hay gente que son inmaduros. Se creen que son los súper espirituales. Mire, le voy a decir algo. Aquí no hubo una gente más santo que Adán. Aquí no hubo una gente más santo que Lucifer y estaba en el cielo. ¿Y qué le pasó? ¿Le falló? Exactamente. Entonces, cuando un hombre comete un error, no hay por qué atacarlo, hay que aconsejarlo y jalarlo. Hay demasiada gente que son inmaduros. Déjame decirte algo. Sí, ministro. Escucha esto, escucha esto con delicadeza, marito. Hubieron personas que subieron videos influencers fuertes de este país que sabían que ese video se iba a difundir inmediatamente y ya lo pusieron. Y son personas que vienen con un cuento y una parte o mima de que ellos eran qué sé yo qué y al final no eran nada que tienen el evangelio engañado. ¿Me está entendiendo? Personas que tienen el evangelio confundido de que ellos eran estos y eran los otros y al final no eran de nada, varón. Y ahora, porque vieron esto de este muchachito, te quieren atacar, manito. Pero tú tienes uno aquí que está consciente de lo que tú eres. Está consciente de cómo Dios te usa a ti. Pues yo me recuerdo que la primera vez que tú me ministraste que hablamos por WhatsApp, manito. Esas palabras fueron verdaderas y yo sé que fue Dios, varón, quien habló por boca de este profeta. Y te digo algo que hay mucho, manito. Escucha esto que siento a Dios. Hay muchos que están dispuestos, varón, a criticar tus resultados, pero tu proceso nadie estuvo ahí contigo para irte a la manchana. Muchos están dispuestos, varón, a decir, Manuel, esto, Manuel, otro, porque están mirando la manifestación de Dios en tu vida. Pero cuando tú te fuiste para el monte, duraste tres días pasando hambre de rodillas, nadie estaba ahí. Porque ahora la gente está dispuesta a montaño a mirar el resultado por el sacrificio. Nadie lo mira. Yo vengo a hacer un llamado, si tú me permites, a las comunidades. ¿En qué hemos convertido el evangelio? ¿En qué hemos llevado hasta dónde llevaremos el evangelio? Porque, ¿qué la apóstol Pablo dijo? La apóstol Pablo habló y dijo que si tu hermano falla y tú eres espiritual, de verdad, que lo restaure con espíritu de mansedumbre y sabiduría, no que lo mate, pero ahora estamos esperando que el otro mate para yo jalar nadie vio contigo. Dios, uno de los evangelistas que yo bendigo grandemente, Isa Rodríguez. ¿Sabe por qué? Mire, que yo no, la gloria de Dios, ¿me entiendes? Isa Rodríguez, ¿por qué? Porque él habló claro en una prédica y dijo algo que yo no sé cómo alguien se alegra de un hermano y habla el lenguaje cuando cae y se sacude y hace de todo. ¿Pero en qué lengua es que habla? ¿Qué espíritu fue que se movió ser un espíritu del diablo que se movió? Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 2 y su versículo por ahí lo pueden buscar que hay que saber discernir los espíritus. Varón, porque también como Dios te puede usar, el diablo se puede meter en algún momento y yo por este medio quiero felicitar al ministro Francis. Francis subió el video, Francis lo subió, ok, pero después él lo subió reconociendo que falló Varón y que lo hizo mal, ¿entiendes? como él sabe que tiene Varón un público amplio que lo sigue y él sabe que esa persona iba a quedar con su mente de este muchacho, este muchacho no siendo culpable que este muchacho era inocente sobre ese caso, él también agarró Varón y reiteró lo que él había dicho y pidió perdón y yo vi en Facebook que el Varón personalmente le dijo a Manuel que lo perdone porque él no sabía, él dijo que el espíritu lo reprendió y si el espíritu lo reprende ¿por qué? Porque está bien porque está mal Exactamente No, de verdad que hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque hay acciones que pueden herir a una persona por ejemplo él dijo que él se turbó en el momento que el video se hizo viral y que la gente no empezó a comentar lo que Dios ministró lo que dio el trabajo que Dios hizo en ese lugar porque hay muchas personas fueron restauradas Sí, exactamente Hay una parte porque hay algo que se destrae del telón hay cosas que la gente la gente nada más la partecita donde él cometió el error pero entonces no están viendo donde personas ahí están siendo restauradas cualquiera yo mismo predicando he dicho palabra mal puesta hay personas que predicando han dicho palabras mal puestas también o sea y es tan tal que la gente hace viral eso pero no hace viral que hay muchos youtubers muchos influencers que tienen al diablo en su canal y en su página que enseñan a los ¡Fat moliak mocheno! ¡Wow! enseñan a la gente a practicar y a bregar con brujería yo siento nadie habla escúchame nadie habla de eso están buscando la falla del otro ya la gente está cansado de eso se cansó la gente la gente hay un problema en el pueblo y es que el pueblo no quiere reconocer de que Dios te usa de que Dios está contigo pero que hay gente hablando por ahí cosas vulgares que no están en la Biblia cosas antibíblicas en estudio bíblico entonces cuando ven que uno está subiendo lo quieren entancar te quieren matar porque yo reconocié que ya murió lo que estaba en ello y que Dios está levantando a alguien con revelación y con señales con fecha específica y con número de teléfono también con ropa interiore también cédula cédula hay gente hay gente hay gente sí porque hay gente que dice no yo he visto profetas diciendo que aquí en San Cristóbal no hay profetas que ellos no conocen los profetas que hay aquí pues ¿y dónde hay más profetas que aquí en San Cristóbal de aquí que son todos hermano hay una tierra tierra de profetas tierra de profetas aquí hay hombres escúchame aquí que hay que eso es mentira aquí en San Cristóbal hay profetas todavía y no un solo porque hay profetas que están corrompidos y saben cuál es el sistema que nosotros sabemos que hay mucha gente que son profetas pero están corrompidos y ya vendieron la palabra y los profetas en la antigüedad no vendían la palabra los profetas en la antigüedad no paraban persiguiendo a sus hermanos entonces aquí en San Cristóbal es donde se han levantado más ministerios que yo bendigo porque en realidad los ministerios se han levantado es porque Dios le ha dado la oportunidad pero ¿qué están haciendo? profetas dicen no yo soy el profeta mayor porque hay gente que le pasó le pasó como como a este hombre como a Zacarías lo que fue que le cayó la suerte exactamente hay gente que le está cayendo la suerte encima en un tiempo predicaron pero ya desaparecieron ya a Matías a Matías le cayó la suerte se le mencionó y nadie supo de dónde salió el tipo desapareció entonces gente que le está pasando así que le está cayendo profeta pero ¿cuántos hombres no se han hecho virales en las redes haciendo que son hombres y el tiempo desaparecen? no fueron estables te digo porque está pasando eso porque lo mismo que las redes está poniendo la misma red lo está destituyendo ahora aquel que Dios pone nadie lo quita tú sabes que el pueblo de Dios tiene la característica de los escribir los fariseos tú no sabes cuál era la característica igual ellos sabían que Jesús era el hijo de Dios pero no lo querían reconocer no lo querían reconocer Manito ellos saben que tú eres de Dios ellos saben que lo que tú haces de Dios pero no quieren reconocer no lo quieren reconocer no y hay algo que voy a romper silencio ahora y las redes se van a quemar se van a explotar las redes todo el mundial al montaño prepárate todo el mundial el mundo entero va a ver este video va a romper silencio no hay ángel ñato ¿cómo así? la gente piensa que cuando yo hable del ángel ñato piensan que el ángel tiene defecto me tira mucha gente y lo bloquee porque tú eres impócrita papá te conocemos tu hipocresía no te deja acercarte a mí doble cara por eso es que cuando me ve una tibia no me saluda ni me abraza porque tú hablaste de mí no sé quién es tu papá en la entrevista de Egal yo estaba brotando aceite por la cabeza llamé a Talín Abba llamé a los profetas que andaron conmigo a Josía lo llamé le dije Josía ponme la mano en la frente cuando me pusieron la mano en la frente vieron el olor a oliva que sale de mi cerebro de ahí y se brotaba por mi frente le dije Egal ponme la mano para que tú veas que la evidencia de Dios es real Egal me puso la mano ministro y digo wow es aceite de oliva y yo vi uno que publicó él se echó aceite en la casa pero hijo es Satanás ¿cómo es posible que yo me voy a ir este aceite en la cabeza y yo sudando el aceite va a seguir bajando vamos a señalar de vida ¿cómo que tú te echaste aceite en la cabeza y tú sudando tú sudando el aceite se va a multiplicar son fariseos y escriben es que hay gente que no reconocen y cuando yo dije vienen las niñas tocando conmigo hubo una intervención en el mundo espiritual ahora el lenguaje el misterio porque Pablo habla en primera de Corintios capítulo 14 versículo 1 en adelante que si alguno habla misterio con Dios así mismo se edifica pero que procuremos mejor el profetizar en la iglesia hay lengua extraña que el hombre desconoce hay ángeles haitianos no hay ángeles chinos no hay ángeles africanos hay ángeles indios no es un lenguaje ¿me entienden? hay ángeles indios yo no critico al que habla la lengua indio la puede hablar la puede hablar una lengua hasta en rayos pero yo ni el indio hablo un lenguaje terrible claro y lo respeto como hombre de Dios ¿tú me entiendes? claro cuando ese hombre habla ese lenguaje se mete una candela es Manuel Bautista habla un esa misma lengua esa misma lengua que le decimos porque nosotros le decimos ¿quién más? Walk inside Walk inside Steven son gente que tienen un lenguaje que tú lo escuchas y tú dices pero esta gente o sea ¿dónde tú conseguiste ese lenguaje? en el monte ¿me está entendido? es que hay lenguaje que hay gente que nunca han subido un monte no saben lo que es un lenguaje es por eso por eso que ellos no entienden porque aún no han subido al monte yo he subido al monte a las 3 de la mañana yo he remeniado más hasta allá en el monte para que se desate algo sobrenatural ¿tú quieres algo sobrenatural de vida? haz algo que sea sobrenatural ahora lo que es sobrenatural para nosotros es natural para el mundo espiritual ¿tú me está entendiendo? no entendieron para desatárselo lo que para nosotros es sobrenatural para los ángeles es algo natural porque ellos van más allá donde nosotros podemos llegar y escúchete misterio en la biblia cuando tú lees la biblia tú puedes buscar los monosquitos puedes buscar la cabalá todo lo que tú quieras y cuando tú te ves la biblia la biblia va a la va a mencionar dos nombres de ángeles Gabriel y Miguel sí los demás ángeles son de libros prócifos que fueron alquitos sin inspiración en el cielo hay millones bichones de ángeles y cada ángel tiene su nombre se llaman iguales ¿me entiendes? o sea que hay misterio que Dios te dio yo duré 5 años subiendo al monte consecutivo buscando a la edad de 12 años como sale la biblia abusadores y quise sentir inspiración por ángeles en el monte de montaña orando 7 horas en el monte orando 7 horas se me apareció un ángel con mucho ojo y de las alas botaban música tuve como los muñequitos cuando tuve los muñequitos que botaban música de piano botaban música y el ángel me dijo andaré contigo en Manuel mi joven para morir y detrás del ángel yo no sé llambó pachén paché pachó pachué llambó paché pachué detrás del ángel vino otro ángel y tenía cuatro alas escucha con atención serafín hay gente que desconocen el mundo espiritual y el ángel comenzó a hablarme esa lengua que yo hablé en el cumpleaños y el ángel comenzó a hablarme yo andaré contigo subo hasta la mata cuando me subí la mata me clavo una espina por el pie cuando me clavo la espina que me subo la mata comenzó por esa lengua y digo vino el ángel que habla la lengua ñata escucha con atención no es que el ángel es ñato porque hay gente que hay que hablar de claro te dije que es un ángel ñato el ángel no es ñato tu me entiendes el idioma pero viene la dimensión espiritual y ahora viene la dimensión espiritual y cuando abre ese lenguaje el monte la gente que estaba durmiendo en el monte comenzaba a danzar habla lengua los demonios manifestarse el monte comenzó a morirse la mata de coco hasta los cocos caían una manifestación bajo la bajo la influencia del ángel espiritual sobretodo y tú me vas a decir que me necesitas de eso diablo tú a mí no me vas a sacar a mi misterio a mí nadie va a sacar la locura que yo conocí ¿qué tiempo tú te tomaste para formar ese ministerio para que tú te entregara ese lenguaje? yo duré ejecutivamente cinco años en el monte buscando a Dios por esos niveles hubo en una ocasión con un hogar yo le dije a una mujer mira es una fecha y fecha es 2012 el día 5 domingo estaba en tu casa llorando le dijiste a Dios a ti y te lo dejó como muerta digo Pablo ¿y quién fue que le reveló eso? sí porque este hombre habla con fecha y yo le hablé en ese lenguaje y el ángel me habla en ese lenguaje ¿me está entendiendo? es que señores no es el ángel queñato los ángeles son hechos perfectos perfectos a su imagen claro pero que la gente quiere darle una mala interpretación a todos no es que la gente no sube esto la gente no comparte esto las cosas buenas porque está más aclarando yo subí un video de un profeta que le profetizó ahora que a los tres meses iba a partir un pie medio millón de views pero ¿cuántos videos yo no subí de edificación de gente y quién lo ve? nadie sí porque a la gente le gustan las controversias la tiranía ¿por qué los videos del Goldie ese todo el mundo lo busca varón lo voy a callar todo el mundo lo aplaude la gente lo que le gusta es el entretenimiento las controversias no porque hay gente hay gente que son payasos incluso para la gente que son payasos ¿me entiendes? porque hay gente que cuando hablan y hablan arremeten contra de gente y hacen cosas que no reflejan en el amor de Dios una de las cosas donde en cada lugar que Cristo pisaba era manifestando el amor ahora él reprendía personas pero cuando lo reprendía no tan solo dejaba con su reprensión él le hablaba las cosas como son y cuando él predicaba no predicaba con modio ni rencor por eso Pablo habló en Galatas 1.8 ¿tú sabes lo que dijo? que si aún los ángeles del cielo varón o aún nosotros predicamos un evangelio diferente al que él había predicado se ha llamado anatema y ese evangelio que andan predicando esa gente de tiranía ¿es un evangelio o es el mismo evangelio que Pablo predicó? no entonces son malditos son anatema claro entonces la gente no quiere acudir a lo que realmente le edifica la gente lo que quiere está siempre en la paleta en la tiranía varón en las controversias por entretenerse exacto una pregunta ¿qué te han dicho tus familiares acerca de que te han visto virar en las redes sociales como tal te han tirado tus hermanos tu madre tus familias ¿qué te han dicho? me han preguntado muchas personas a mí me ven en la calle me dicen ñato y yo bajo la cabeza claro me dicen ñato hubo una serventito que dijo ¿a qué esperando mi novio hasta que me hable las ñato? gente está tirando puya entonces ya estamos casi comprometidos andamos un sentimiento con salpía escucha esto también gente en mi estado ¿sabes qué? a veces las personas predicamos tenemos muchas personas en whatsapp y había gente en mi estado poniendo estado y que tienen qué sé yo cuántos tiempos que estos que los otros que ángel ñate y eso no fue lo que se dijo la gente solamente le dio una mala interpretación a las cosas porque la gente es lo que anda buscando entiendo claro y tú piensas bajarle por eso por eso nunca le bajaré nunca le bajaré porque yo reconozco los misterios de Dios y reconozco lo que Dios me dijo ahora bien ahora bien trataré de arreglar lo del ángel porque el ángel no tiene defecto ahora bien el lenguaje nadie me lo va a poder quitar nadie porque cuando cuando yo hablo ese lenguaje en la campaña tiembla así que se rompen a que tú nunca vas a ver esos mortales hermanos que lo que paran criticando fluyendo bajo una locura en dimensión y gente cayendo en demoniado Dios y yo haciéndolo en demoniado libre y revelando nombre y cédula y de todo a que tú nunca vas a ver esos humanos esa locura la gente te critica y dice no que lo está buscando ok escucha esto escucha esto ¿sabe lo que Dios me enseñó? Dios me enseñó que cuando tú vas a algo a sacar una copia de una llave cuando tú la copia se te cae se rompe pero cuando se te cae la original no se rompe hay gente que son copias ay Dios y Dios me enseñó Emmanuel Miranda no se copia yo soy real y predico mi mensaje mío yo no copio a nadie por eso cuando Dios me dice reprende a los pastores yo reprendo con fecha específicamente pero Dios y tengo que ver esa palabra de Dios pero tú eres copia por eso que tú no fluyas porque tú eres copia gente pidiendo mensaje hablan la lengua del profeta hablan la lengua del ministro hacen todo lo que el otro hace son llamados profetas entonces eso que están criticando que me están criticando las redes es que no están en mi nivel no tienen identidad oye oye montaño ellos dicen yo era muéstramelo ahora papá no me digas van a la campaña y yo no veo manifestación de demonios da una campaña de nosotros para que tú veas la manifestación deja de criticarme si tú no estás en mi nivel papá que tenga fichas que eso no importa lo que tú tienes renombre hay mucha gente que nada más le queda en el nombre la gente tiene que amarte profeta la gente tiene que amarte claro en vez de criticarte y tiene que amarte ayúdame llamame lo que estaban criticando te voy a desatar algo fuerte aquí te voy a desatar algo fuerte cuando Jesús nació cuando Jesús nació analiza algo se habló y se dijo que iba a nacer ¿en dónde? en Belén en Belén cuando él nació dice que una señal iba a aparecer ¿en dónde? en el Oriente pero cuando él nació en ese mismo lugar ¿quiénes fueron los que se levantaron para matar al niño? para matarlo a él pero el mismo rey ¿y de dónde era Herodes? Herodes de su misma tierra mi alma adora a mi padre o sea que no quieren que el ministerio crezca o sea lo primero que se te van a levantar son los que están a tu alrededor se me está prendiendo la cabeza porque lo primero que agarraron y dijeron vamos a ir a buscar vamos a ir a donde está el niño pero vamos a ir a confundir vamos a decir que hay que llevarle inciencio y llevarle oro y llevarle cosas pero no es para matar al niño para acabar con él tú me entiendes cuando Dios levanta un hombre de Dios cuando Dios levanta un profeta los primeros que se van a levantar son los de tu tierra tú sabes por qué profeta muchas veces lo de tu tierra no te van a honrar sino cuáles los que son de otra tierra porque Jesús los que apoyaron a Jesús no fueron de su propia tierra sino los de otros lugares escúchate misterio ahora escúchate misterio escúchate misterio yo lo que yo lo que investigando la Biblia me di cuenta que lo escriban los fariseos los sabuseos nunca hicieron un milagro nunca pero cuando ven que Cristo levanta y toman tu lección de los critican sé que hay gente que nunca han hecho milagro nunca han visto manifestación y cuando tú vienes con una locura dice echa agua con tierra en un pote echa de saliva este tipo está loco Ecclesia T44 profeta oye tu excelencia de obra y de fruto despierta en tu prójimo envidia y con wow yo vi un testimonio de Arrigal usted sabe que es Arrigal Arrigal en Dios le dijo en una ocasión que le escupa la boca a una mujer que le escupiera varón de su boca a la boca de ella y él le dijo abre la boca varón y lo escupió yo considero que ese video salió al aire y todo el mundo lo criticaba a él por eso pero que tenía la mujer tenía sida y cuando esa saliva de ese hombre ungido le cayó en la boca a esa mujer el sida se consumió se quemó y cuando él se fue que él volvió al año siguiente la mujer certificó lo que había pasado en su vida varón te digo por qué Herodes varón se levantó contra Jesús tú no sabes por qué porque Jesús era llamado el rey y como Herodes era rey pensaba que Jesús vino a quitarle su reinado escucha esto que siento a Dios hay mucha gente que se van a levantar por ti varón como tú eres llamado evangelista piensan que ellos no van a seguir predicando ya porque tú llegaste pero los que Dios te tiene no hay diablos quien te lo quite Herodes se levantó varón contra este hombre porque pensaba que Jesús vino a quitarle el reino y Jesús no vino a quitarle el reino porque Jesús hablaba y decía que su reino no era de esta tierra varón te digo porque todos los Elías tienen fechas de comienzo pero también tienen fechas de vencimiento Elías vino a esta tierra con un propósito pero le estuvo hasta que el propósito estaba pero después de Elías quien vino Eliseo te digo que lo que pasa con los Elílos Eliseo de este tiempo que ahora los Elías no quieren ver una manifestación mayor de los Eliseo cuando ellos te van primero Marito no importa que tú estés primero esto lo que importa es que Dios esté contigo si ya Dios se te apartó ya tú no vas a ver manifestación ya tú no vas a ver más nada de parte de Dios en tu vida y hay que hay algo cuando Elías va a unir a Jeú por el rey dice que lo unge con aceite cuando iba a unir a Eliseo ¿qué le tiró? hay gente que ya están de tiempo ya están esperando el manto y no quieren darte el manto nunca pero esa es la guerra entre los Elías ¿qué fue lo que dijo el profeta? ¡Luma Sama! ¡Wow! mi alma adora a mi padre es que esa es la guerra entre los Elías y los Eliseos que los Eliseos están esperando el manto y Elías no quieren soltar el manto Elías no se quiere es que Elías se va y como Elías se ve en un torbellino ya Elías no quiere la tierra hay gente que saben que ya están desechados y no quieren darte el manto ¿cuál es el problema? fue el que hay profetas que ya son viejos y yo le digo no coma el lugar donde tú vayas y se sentaron y comieron y vienen profetas murieron yo siento al padre obediencia ¿sabes lo que me llegó a la mente ahora mismo? porque me llegó a la mente que es todo el que me está criticando y todo el que está subiendo el video en contra mí son viejos ay su tiempo pasaron porque si Dios le habla Dios ha dicho no suba ese video porque tú lo estás matando sí porque Francis lo subió y después grabó otro video ¿cuántas personas te han tirado para ese caso? me han tirado muchas personas pero hay otros que lo han divulgado y te han dado más latazos que lo que te han aconsejado claro poca gente me ha aconsejado Fraymer ustedes los muchachos yo no te estuve lo que Dios está contigo porque hay gente que han subido video nada más para buscar su cuarto para buscarse ¿me entiendes? terrible Dios me levantó bajo una locura gente cayó en demonio llamándote yo mi video tuyo y la gente empezaron a criticar ministro la gente empezaron o sea los humanos los primeros oye esto gente se me levantaron y tú esa gente gente que se me levantaron cercano a mí y en la actividad yo lo dejaba en vergüenza todito y Dios revelando y hablando entonces ellos en el momento que ven que Dios te honra son los mismos que empiezan a aplaudirte y desde que tú comete un solo error entonces te caen todo encima eso se llama hipocresía falta de conocimiento porque el hombre de Dios no se mata ni se persigue sino pregúntale a David que cuando yo siento al padre cuando David vio que de repente Dios unió a este muchacho y de repente lo desechó ¿sabe qué pasó? él dijo líbrame de levantarme en contra de tu ungido ese hombre está reconociendo que en ese vaso Dios había depositado algo en él y que él debe de respetar ese vaso que en un momento determinado Dios lo usó tú me entiendes pero cuál es el sistema que esa gente que están criticando hace mucho que Dios lo despachó pero Dios es tan sabio es tan sabio y Dios es experto de pedir un empleado y dejarlo trabajando porque Samuel ¿qué tiempo no duró este hombre dirigiendo el pueblo? Dios mío Saúl 40 años desechado y además reinó dos años bajo lejos anáutos dos años bajo la presencia de Dios pero entonces cuando el hombre salió que Dios el hombre siguió dirigiendo al pueblo pero bajo dirección ¿de quién? de Dios no de él mismo ¿me entienden bien? entonces hay gente que ya no están siendo dirigidos por Dios son por ellos mismos y a Dios y Dios hace mucho tiempo que se le fue y por eso ahora ya están llorando porque ven que Dios se está utilizando a otros tú lo que tienes que humillarte y reconocer que Dios se está levantando una nueva generación por mucho tiempo aquí vino Harrigan vine a hablar porque ya siento que mis ojos se están transformando aquí vino Harrigan Harrigan vino aquí ¿verdad? y que dijo Dios va a levantar una generación de hombres yo no sé si ustedes recuerdan cuando cayó el aguacero en el estado en el otro país en el otro país en los Harrigan de repente empezó a ministrar y empezó a hablar Dios va a levantar una generación de hombres de Dios y mujeres de Dios con palabras bajo una locura entonces ahora Dios lo está levantando como este muchacho hay gente que lo están criticando yo no entiendo nos están matando ¿dónde está la visión de los hombres de Dios? hay mucha gente que están haciendo muercas dice yo soy profeta dice Dios me dijo a mí que Dios me dijo a mí no te voy a revelar el caso de Jefferson Peña porque hay una bomba ¿qué bomba va a explotar? el problema es que hace mucho que se te fue la visión que el cielo ya no te está revelando hay tanta gente que están hablando y haciendo muercas no que Dios quiere mi hermano pero si hubiera habido un agente ungido de verdad un hombre que se guarda ya hace mucho que Dios hubiera revelado pero lo que pasa es que hay gente que ya hace rato dice en el velorio en el mundo espiritual y los demonios se viven en el café los demonios se viven en el café claro hay gente que está muerta en el mundo espiritual y hace rato que están en la tumba sepultados y como ya Dios no les habla te quieren entanca a ti que Dios te habla y se inventan buscan fecha falsa recuérdate lo que se inventó el profeta viejo del profeta nuevo para amarrarlo ministro hay que tener cuidado eso es claro eso es claro entonces algo que yo te voy a decir profeta nunca te detenga si Dios te dio la oportunidad de fluir bajo una locura no calles la verdad no hable lengua que Dios te ponga a hablar que Dios te dirija que Dios te ponga porque yo sé que Dios lo usó pero hay gente que están falta de conocimiento y lo que le están haciendo es que le están fallando a Dios le están fallando al Espíritu Santo sin saber escucha esto porque hay mucha gente que Dios el mismo Dios lo va a matar ¿sabe por qué? porque están cogiendo lo de Dios de relajo y están utilizando el mismo audio donde Dios ministro a través de él haciendo cosas que no tienen que hacer hay gente que ya le fue el temor se le fue y Dios va a traer juicio sobre esa gente escuche bien Dios va a traer juicio sobre mucha gente hay gente que le está dando infarto y se están muriendo no se turbe que hay gente que ya le están faltando a Dios no están respetando lo que es un hombre ungido dando una palabra cualquiera comete un error la Biblia dice claramente que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque porque el que no peca Dios lo hace mentiroso o sea el hombre aquí en la tierra alguien yo le pregunté ¿tú crees que es posible que un hombre viva sin pecar? y me dijo si yo le dije eso es mentira porque entonces se cae de la mata lo que el mismo Dios con su boca habló y dijo que el que no peca entonces nosotros estamos aquí en la tierra donde un pecado uno persigue y no cae atrás y donde estaba donde estaba Satanás en el cielo en el cielo donde estaba Adán en el huerto donde estaban todos los perfectos todos los creados de parte de Dios y hay gente que están privando tú te puedes poner la vestimenta más larga que tú te pongas te puedes poner 700 vestimentas encima con todo y saco hacer 700.500 silicios y como quiera usted no se va a salvar no es porque tú te estás guardando y dices no no usted se va a salvar es por hermano la salvación es un don de Dios si usted no tiene amor no va para ningún la salvación viene de Dios y si tiene lepra no le sirve porque a María ya no le cayó lepra pero María no se arrepintió y Dios le dijo a Moisés no cojamos el cosita y se casa con el morcosita pero ¿quién era el hombre en el momento? ¿quién era el hombre que tenía la unción? o sea que hay gente que hay gente que está hablando de mí que Dios lo va a quebrar Dios lo va a quebrar fuerte hay gente que está relajando burlándose de la lengua date quieto papá si tú no crees que el velorio sea en tu casa mejor borra los videos no te vayas muy lejos mejor no te burles eso es una lengua espiritual verdad habla solo autoridad fuerte espérate para que desate eso déjame decirte algo dice la Biblia que a Eliseo Eliseo fraquecito que le había caído un unción el manto arriba dice que 42 muchachos comenzaron a decirle calvo sube calvo sube dice la Biblia que él lo malpijo en el nombre de Jehová y salieron dos osos depredadores y lo despedazaron se lo comieron a los 42 varón hay que tener cuidado cuando usted levanta en contra un hombre diólar un hombre sabio sabía por qué no se podía levantar aunque Saúl no era el rey varón pero Dios lo había ungido varón nunca se levante contra una gente que dio no hay problema señores señores bienvenidos de verdad que para mí ha sido un placer un privilegio compartir con nuestro hermano Miranda nuestro hermano Fraymel David este ha sido un momento profético y soberoso de verdad que sí señores la segunda parte vamos a hacer algo edificante algo que sobre enseñanzas y misterios ocultos de cómo usted conseguir esos lenguajes de cómo usted operar en esas dimensiones de cómo ser dirigido por Dios verdaderamente así que no olvides suscribirse a nuestro canal cómo te podemos seguir en tu plataforma Manuel Miranda en YouTube como Manuel Miranda en TikTok Manuel Miranda así que vaya a TikTok vaya a YouTube y suscríbase recuerde seguirnos en YouTube como Montaño TV y en Facebook como Montaño TV José Alberto Montaño su servidor Señor así que Dios le bendiga y Dios le guarde Shalom